Vamos a bailarlo así Con sentimiento Me voy para no volver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Tal vez yendo me hallaré I live in my own, be back El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré Al otro lado del río Me iré, te juro mi vida Que no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Óyelo Con sentimiento Lo que te estoy sufriendo y soñando Por tenerte entre mis brazos Y besarte con tu estuda Ahora que me encuentro y andar lejos Solo quiero que te enteres Que te quiero mucho más Y es el amor Lo que a mi me está matando Es el amor, el amor, el amor Llorar, me pongo a llorar Y llora, llora Todas las noches por ti yo lloro Mis amigos me aconsejan que no tome Que la deje, que la olvide Pero no puedo, no puedo Llorar, me pongo a llorar Y llora, llora Todas las noches por ti yo lloro Bailando Amándote tanto, me dejan llorando Que triste es mi llanto, no tengo tu amor Quiero que tú sepas, cariñito mío Que si no eres mía, yo voy a morir Quiero que tú sepas, cariñito mío Que si no eres mía, yo voy a morir Voy a morir Voy a morir por ti, amor Por tu desprecio Con Sentimiento Ayer no más decía Ay, que me querías Ayer me prometías Que me amaría Hoy, que más te quiero Me dejan sufriendo Nunca comprenderé Nunca comprenderé Nunca comprenderé A las mujeres Nunca comprenderé Nunca comprenderé De sus placeres De ganadora Y grata Tú me engañaste tanto y me endulzaste Con tus caricias, linda mujer Yo fui un tonto que te entregué Toda mi vida, linda mujer Yo fui un tonto que te entregué Toda mi vida, linda mujer Ay, Soledad ¿Dónde está Soledad? Te busco y no te encuentro Soledad Patricio Soledad Ay Bailando Bailando, 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 bailando Y me ayudan a cantarla ¿Cómo dice? Al llegar la noche Que me encuentro solo Vago por la casa Como una sombra Abro las ventanas Y vivo hacia el cielo Entonces te digo No te tengo miedo Soledad 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 Bailando, bailando, bailando Haciendo el pasito Sentimiento 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 Que canta con amor Mi amor Ándalo Soledad 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 Sentimiento Sentimiento Simón Bolívar Soledad Cuando leas esta carta Yo estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas Alumbrarán mi camino Y lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta al final Comprenderás Que no rompí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta al final Comprenderás Que no rompí el juramento ¡Oh! ¡Oh! Muchas gracias mi gente Simón Bolívar ¿Cómo lo gozan?